Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Vásquez y acabo de tocar el violín Stradivari. Al principio fue un poco difícil, fue un instrumento que estaba ajustado con unas cuerdas de violín moderno y en una afinación 440, o con la memoria que yo tengo de mi instrumento, que es un instrumento que tiene un color mucho más pronto, digamos, mucho más agudo también. Este instrumento fue realmente como difícil poder encontrar lo que se le llama la cabata, que es como el escarbar o como el llegar a tener el contacto con la cuerda justo para llevar a cabo las resonancias precisas que yo quería poder controlar. Fue muy bonito porque Greg empezó a ajustarlo. Una de las primeras cosas que hizo fue bajarle la afinación. Lo probamos en 430, incluso lo llegamos a probar en 415, pero vimos que era demasiado bajo. Pero fue un proceso muy lindo de encontrar un equilibrio que se ajustara tanto al instrumento como a mi cuerpo y a mi memoria y a las piezas que iba a tocar. Al final le puse las cuerdas que yo tenía en mi instrumento, que son cuerdas con alma de tripa. Y pues nada, ahorita de hecho el instrumento tiene mis cuerdas, excepto a mí. Tratamos de encontrar ese equilibrio, esa armonía en la resonancia, en la potencia, en el color, en la brillantez. De verdad es una cosa indescriptible. Es extraño, ese es el juego. Porque estos violines son hechos en el periodo barroco, malgada la redundancia. Incluso los samatis son hechos a la fin del renacimiento, del siglo XVI. Entonces la forma de tocar, las exigencias expresivas, técnicas, eran muy distintas a lo que después se transformaron. Entonces se siente eso. Yo siento que en este sentido dejamos respirar al instrumento un poco, de toda esa nueva forma de tocarse, ¿no? Que es hermosísima y que es potentísima, potentísima. Obviamente para los espacios, para las exigencias, para el repertorio. Pero fue como llevarlo un poquito otra vez a su estado natural. Por eso decidí tocar la primera pieza. Porque la primera pieza de alguna forma como que retrata o se puede hacer una comparación a la primavera de Botticelli. Entonces es como llevar una pieza, un trazo, un color, una temática también, una simbología de un objeto que es una pintura, que es representación, que es gráfica, a una pieza sonora. Me parece que es la Conchartino de la Orquesta de Detroit. Creo que hizo una analogía muy hermosa y muy cierta o justa. Porque Rembrandt, digamos, que combina esta profundidad en el claro-oscuro, ¿no? Tiene esta fuerza en el trazo. Pero creo que más que eso se refería a las posibilidades tímbricas y sonoras o de color que te permite tener el instrumento. Creo que... creo que... es justo. Los invitamos a la exposición Los Violines de Cremona, Estararivari y más allá, aquí en el Museo Internacional del Barroco en Puebla.